Por segundo año consecutivo se organiza la actividad de liberación de libros secretos en la localidad de Golfito, como un intento de incentivar la cultura literaria y de lectura en la zona. La actividad será este domingo 22 de diciembre a partir de las 3 de la tarde y se estarán dejando a la libre alrededor de 250 libros de distintas temáticas en parques, paradas y barrios de la zona de Golfito, que podrán llevárselos sin ningún costo o límite. Podrán hallar libros secretos en Barrio Ureña, Barrio San Juan, Barrio Bellavista, Kilómetro 1, Pueblo Civil e Imbu. Se hallarán libros de literatura infantil, novela, cuento, poesía, ensayo y novelas gráficas. Esta actividad cuenta con el apoyo de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de Información de la Universidad de Costa Rica, la Biblioteca Pública de Golfito y otras empresas. Con ello se busca el rescate y fomento de la lectura como un acto de crecimiento sociocultural. Precisan que la lectura es una aventura a la que se han distanciado en nuestra cotidianidad, por lo que algunos jóvenes de la zona decidieron salir al rescate por medio de esta actividad. Ciencias de Información de la Universidad de Costa Rica, 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 la Universidad de Costa Rica.